Mi testimonio yo lo defino como una experiencia de Dios. ¿Por qué? Yo venía desarrollando una vida normal, últimamente me estaba dando una gripa y pues no creí que la cosa fuera a trascender hasta ese punto, pero llegó el día en que el 1 de noviembre de 2020 ya no era capaz de respirar, pedí auxilio, me llevaron a la clínica, al hospital, el CES, acá en Manizales, pues me cuentan, después me cuentan de que es una cuestión prodigiosa porque llegué a la clínica saturando 20. Los mismos médicos no daban, pues, explicación alguna que saturando 20 estuviera yo hablando, conversando y después me contaban de que era como para que en ese momento estuvieras como padeciendo la crisis de un paro cardiorrespiratorio. Empezaron a ocultar a una doctora y cuando ya después me pusieron unos medicamentos, ya después la doctora dijo, ¿hay que entubarlo? Y yo dije, no. Inmediatamente llamaron a la persona que me había llevado, una familiar mía, y ella se puso a llorar, a decirme. Y yo dije, no, 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 no. Cuando después le dije no, entonces yo me veía a su hijo, el ahijado mío, y le dije, papi, la cuestión es de que me están diciendo que me tienen que entubar. Y me dijo, padre, pues, Dios lo puso en esa camilla, ya es hora de que usted empiece a responderle a Dios en lo que sigue para adelante, con mucha fe. De pronto no es un momento, pues, muy apropiado para que se define esa situación, pero es lo que te dice, está en la mano, lo que la medicina le puede ofrecer. Inmediatamente le dije, bueno, listo, ok, Dios te bendiga. Y cuando terminé de hablar con él, miré a la doctora y, perdón, que haga que esto es aquí, pero la miré, y le dije, doctora, que Dios la bendiga, proceda. Hasta ahí, soy consciente yo, de lo que empecé. Ya después me contaron, pues, que sube 20 días en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Me tuvieron que entubar dos veces, dos veces me entubaron. En la segunda vez ya me entubaron sin sedarme por petición de la familiar mía, que es fisioterapeuta del SES. Le sugirió a la doctora que me entubaran así, sin sedarme. Me entubaron y reaccioné. Y cuando desperté, pues, ya tomo conciencia de lo que todo el mundo me dice a mí, de que, pues, y los mismos médicos dicen que es algo prodigioso, porque me vi muy mal, muy mal, muy mal. A ver, yo creo que la primera, lo primero que tendría que decir yo es la conclusión a la que yo he llegado con esa situación que he vivido, que para mí, por gracia de Dios, la viví. Y que le doy gracias a Dios que me haya permitido vivirla. Es de que, yo creo que la clave de todo esto es en que uno ve a la vida como lo que es. Un gran relativo, un gran regalo de Dios. Esa es la vida. Y en esa vida, que es un gran regalo de Dios, Dios posa su mano amorosa sobre uno en diferentes momentos de mi vida. Y entre todos los momentos de la vida que Dios ha posado su mano amorosa sobre mí, creo que este es un momento muy especial para mí, en el cual yo siento y experimento la protección de Dios, experimento la protección de la Santísima Virgen María, de quien soy un enamorado perdido. Porque sé que Nuestra Señora lo acompaña a uno también en todo momento. Somos sus hijos y ella como madre nos está acompañando. Y para mí es, ese sería como el mensaje más grande. Decir, la vida Dios nos la ha dado. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha hecho. El amor y el respeto a la vida es algo que nos compete a nosotros porque nosotros amando y respetando la vida estamos valorando ese regalo que Dios nos ha dado. Hay unos adagios que yo permanentemente hago alusión a ellos y que los vivimos ahora en esta pandemia. Es hoy por ti, mañana por mí. Más vale prevenir que curar, que tener que lamentar. Pero todo como en ese contexto de amar la vida, respetar la vida, enriquecer la vida. Porque siempre he pensado, como sacerdote, como cristiano, pienso de que la vida es ese regalo de Dios y el único autor y dueño de la vida es Dios. Es el único que tiene el poder de darla y es el único que tiene el poder de quitarla. Dios ha querido que continúe. Gracias le doy a Dios y espero que no se vaya a defraudar conmigo y por eso mis intenciones hoy en día son completamente renovadas. Completamente renovadas como habiendo valorado lo que Dios me ha permitido vivir. A ver, yo creo que lo primero que tendría que decir es que cuando la doctora ahí en el CES, una doctora muy linda, muy simpática, de mucha calidad humana, me dijo, padre, hay que entubarlo y yo le dije que no. Yo creo que esa es la reacción que uno tiene frente al hecho de que uno sabe que cuando lo van a entubar a uno es porque ya uno está en las últimas y uno no sabe, no tiene garantía de que vaya a volver, que desde ahí qué será para adelante. Entonces me parece que esa es como la experiencia que yo tuve. Por otra parte, pues alguna sensación en ese tiempo en que estuve en cuidados intensivos, pues lo único que tengo en mi memoria fue que cuando yo desperté después de la segunda entubada, quien estaba en la cabecera mía, pues apenas la miré, le pregunté por mi mamá y me dijo, no, su mamá se murió hace muchos años, que no, llame a mi mamá, llámeme, llámeme. Y ella a mí incluso después me comentaba muy simpáticamente que cuando yo empecé a preguntar por mi mamá, ella interiormente dijo, uy, quedó loquito. Pero después habló con una hermana mía y le preguntó cuánto hace que murió la mamá del padre. Y dijo, no, la mamá del padre murió en el 96, hace muchos años. y entonces ella volvió y me dijo, no, su mamá murió, que sea aquello, fue lo único así. Ya después esta niña me decía a mí como dándole una interpretación espiritual que a mí me gustó, me llamó la atención. Decía, no sé, cuando usted despertó es como si usted hubiera tenido como la sensación de que su mamá estaba a su lado, de que su mamá como que en algún momento de pronto, y ella muy simpáticamente me decía, es como su mamá que era tan fregadita y como tan templadita, como si le hubiera dicho, vea, vaya, devuélvase y siga cumpliendo con su deber y después vuelve. Pero, esa es la única sensación que yo tuve, así. A ver, yo siempre he tenido muy claro que los instrumentos que Dios coloca en nuestro caminar son intermediarios que Dios tiene para darnos a conocer su amor. Yo entiendo de que Dios me puede dar muchas gracias personalmente, directamente. Incluso hay un adagio popular que a mí me encanta. Incluso hoy en la misa lo recordé cuando dice hay más, es más lo que Dios tiene que darnos que lo que nosotros tenemos que pedirle. Pero Dios se vale de personas a incluso hasta de circunstancias como para mostrarle el amor que Él nos tiene. y para mí esos grandes instrumentos son personas que me han hablado de ellos, me han hablado de ellos y a quienes personalmente de todo corazón tengo que agradecerles. Son en primer lugar los médicos de la UCI incluso varios médicos le han preguntado a mi familiar la fisioterapeuta ahí en el CES y el padre que hay de parecido y ella dice no, el padre ya está si viera el padre está regio y les vamos a una foto mía y dicen no, eso es realmente extraordinario aquí tiene que haber algo muy especial y yo creo que la especialidad se ve en lo que yo estoy ahora bueno, en lo que ellos hicieron por mí y no solamente los médicos también las fisioterapeutas las enfermeras las enfermeras jefes las enfermeras auxiliares los incluso las mismas personas del hospital yo sentí el amor de Dios a través de todas las personas que trataban conmigo porque eran como como si yo las hubiera mandado pero como a irme como organizando a irme poniendo en forma digo yo pienso yo a ver yo lo tomo como una afirmación personalmente pienso que es una afirmación inconsecuente sin base ¿por qué? es un castigo ¿por qué? porque la gente se muere ¿sí? pues yo no sé pero yo yo he conocido gente de personas que se mueren de una gripe de una gripa yo he conocido yo he conocido personas que se mueren de una bronconeumonía he conocido personas que se mueren de un infarto no yo creo que el coronavirus es un virus como muchos los que puedan haber o los que puedan llegar pero que que si están tenemos que tenemos que la posibilidad de ponernos el corazón la mano en el corazón y ponerle el corazón a eso y ver a ver cómo salir y superar la enfermedad entonces yo esa afirmación la veo como inconsecuente como fuera de base para mí porque para mí no el coronavirus es una enfermedad que el que la padeció la padeció y que si Dios lo llamó pues bendito sea Dios Dios lo llamó si a otro no lo llamó pues bendito sea Dios Dios no lo llamó pero todos estamos lo sabía está en manos de Dios a ver yo creo que uno tiene que tomar una actitud pienso yo de ponerse en las manos de Dios a ver yo hago referencia al Padre Nuestro cuando nosotros rezamos al Padre Nuestro es a un Padre que es amor a veces nosotros de pronto creemos que el verdadero amor es el amor recíproco donde yo te amo y tú me amas donde yo te doy y tú me das pero no es el verdadero amor el verdadero amor es el que vino a mostrarnos Dios a través de su Hijo Jesucristo y que lo vemos en un crucifijo el amor tadivoso el amor que se entrega y en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estamos en nosotros supeditados a la voluntad de Dios no Dios supeditado a la voluntad nuestra yo creo que es una cuestión de tomar conciencia de que mi vida está en manos de Dios de que si Dios me quiere llevar bendito sea Dios estaré gozando de la presencia de Dios en estos momentos pero si Dios no me quiere llevar me quiere dejar acá otros días pues Señor ayúdame a seguir adelante en esos días celebramos la conversión de San Pablo y a mi con relación a San Pablo me llama mucho la atención las palabras de San Pablo a su discípulo Timoteo San Pablo mismo le dice a su discípulo Timoteo le dice sé en quien he creído sé en quien he puesto mi confianza y yo sé que él va a ponerte su parte y su poder para lograr ayudarme a salir adelante en lo que él mismo me está pidiendo eso es lo que debemos hacer ponernos en las manos del Señor decirle al Señor aquí estoy Señor para hacer tu voluntad y si el Señor quiere ejercer su poder para que uno siga adelante pues es su voluntad es su voluntad no es mi voluntad yo creo que que es bueno que tengan en cuenta una cosa yo me di cuenta después comenzaban comentando muchas cosas me di cuenta de que incluso dieron el aviso de mi muerte pues bueno de todas maneras pues unos son los planes de los hombres otros son los planes de Dios seguramente pues quien sabe por donde se filtró esa afirmación pero no estoy aquí pero les quiero comentar algo simpático y es de que soy una persona renovada soy una persona renovada y la persona que me ha acompañado la fisioterapeuta la mamá de mi hija del médico aunque ella es prácticamente médico me dijo yo quiero que usted sea una persona nueva incluso en su forma de vestir y yo no sé por qué pero últimamente pues la gente me ve y no solamente constatan el milagro viéndome sino que en mi forma de vestirme me dicen uy padre usted últimamente se está vistiendo todo todo gomelo todo bien organizadito y le dije no es que yo soy una persona nueva y yo creo que como dice San Pablo igual que la afirmación hay que despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo con la gracia de Cristo y salir adelante a ver yo creo que la mejor oración que podría invitar a todo el mundo en estos días es me perdonan que lo diga pero como sacerdote que sigamos la invitación del Papa Francisco el Papa Francisco nos ha puesto como este año el año 2021 dedicado a San José y yo creo que San José tiene que ser algo muy especial invito a todas las personas a todas las personas enfermos o aliviados que le tengan una devoción grande a San José Santa Teresa de Ávila decía la santa española Carmelita la grande decía todos cada uno de los santos tiene su particularidad y por eso cada santo tiene una vocación especial para que el uno para eso el otro para eso el otro para eso pero San José las tiene todas todas las particularidades del mundo entonces yo diría que la mejor oración que le podríamos hacer es a San José y me ha aprendido de memoria y perdonen que lo diga aquí públicamente pero siguiendo la corriente del Papa Francisco me ha aprendido de memoria la oración con la que el Papa termina la exhortación apostólica con la cual nos invita a celebrar el año santo de San José y esa oración dice así salve custodio del Redentor Esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh admirable José oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos del mal amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe siempre en todo momento y solamente me perdonan una cuña publicitaria por favor pidan por nosotros los sacerdotes que necesitamos mucho de su oración gracias gracias